Es un placer tenerlos aquí. Bienvenidos a la Argentina, el señor Darío Lopilato y el señor Marcelo de Pérez. ¡Bienvenido a todos! Que están trabajando juntos y son amigos. ¡Que fueron, Darío! Es una... es una bebo. ¡Plaser enorme estar acá! ¿Qué es ese, Marcelo? Estamos diciendo, pasamos, vamos adelante, vamos adelante. ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo andan? ¿Se conocen mucho? ¿Se quieren mucho? ¡Ay, qué profesional! ¡Qué no importa! ¡Sombra, nada más! ¡Sombra! ¿Ya cuánto hace que están laburando juntos? Porque entrecasados. Hicimos Mi hermano es un clon el año pasado. Dos ficciones. O una. No, ya tres. ¿Tres? Dos obras de teatro. Mirá a Luferriño que viene. Vamos hacia el diván. Luferriño, qué lindo que sos. Bienvenidos. Vamos a saludar. Saludense, a ver si son muy programas. Acá de vos, te tiran. ¡Cállate! ¡Valdiva! ¿Cómo andás, Marce? Bien, muy bien. Muy contento. Haciendo una comedia con Darío que se llama El Crédito. Sí. ¿Y tenés crédito vos? ¿Tenés crédito? No, gracias a Dios. Pero, bueno, no están dando créditos. Entonces, no. No, mucho no. Pero viste esa cosa que en la vida uno a veces siente que tiene crédito o no tiene crédito. Depende de la situación. Y de eso se trata, además, esta comedia, donde yo soy el gerente del banco, es el tipo que lo viene a pedir. Sí. Pero los dos son presos de un sistema. Claro. Vos decís, claro, pero... No, no, no entiendo, porque todos somos presos de alguna u otra manera. Y me dicen, yo no tengo garantes, mi única garantía es mi palabra. Sí. Y yo les contesto que el banco trabaja con cifras, con documentación, con datos. Absolutamente. Hasta que hay un disparador dentro de la comedia. ¿Se puede contar? No, no. Ay, no, no, dejemos un poco de misterio. Pero enseguida, no es que empiece ahí, pero estás ahí. Bueno, él... ¿Serías el aval? Si posta él, necesita un préstamo, ¿serías el aval de él? De ninguna manera. ¿Vos, Darío, de Marce? Yo, Marcelito, sí. Sí, firmarías. ¿Cómo el auto, la casa? Todo. ¿Cómo todo? Bien. Bueno, ¿por qué no? Es más, por batata. Darío es un chico... A ver, yo no sé si te ha respondido WhatsApp. Con Darío, vos te escribís por WhatsApp. Ese es un tema que vamos a tratar, sí. Yo creo que hay que intelectualizar esas cosas. Escribe muy raro. Sí. Entonces... Hay que decodificarlo. Si hay un módulo mental sospechoso a la hora de firmar un crédito, me parece... Lo que pasa es que por ahí a mí me gusta más que me llamen. Sí, te gusta más hablar que mandar texto o audio. Por ahí te contesto, te digo fuerte o, bueno, te digo fuerte, todo bien, con palabritas. O sea, a Carlos, sé que producción lo ha padecido. Sí, 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 te juro. No, pero vos le decís, hola, Darío, te paso a buscar hoy a las cuatro, fuerte, pone. Qué fuerte. ¿Qué significaría? Vamos a analizar eso. Es el positivo en un nivel a la... En vez de poner ok, pone fuerte. Claro. Bien, por ejemplo. Tenemos pruebas, ¿eh? Para... Sí, claro. Mirá. Mirá. Con mucha C. Producción pregunta y Mati, ¿cómo es la secuencia? Ja, pregunta en un mensaje de audio. Ja, ja, ja. Se ríe intensamente. Lo que te quiero. Fuerte. Espreso un sentimiento. Intenso. Espreso un sentimiento. Hay más, hay más chicas. Mirá. A ver. A las 9 a.m. Me encontrará sentado en la Argentina los argentos con el libreto abierto. Ja, ja, ja. Fuerte. Fuerte. Bueno, para, para. Fuerte. Ahí se puede interpretar... Es mucho lo de fuerte, ¿no? Ahí se puede interpretar... Vos lo tomaste como un doble sentido con el libreto abierto. Ah, bien esa interpretación, licenciado. Ahora que no leí, dije... No, no, no es fuerte. Y es que el Iván, ¿viste que el Iván... Abrí el libro. Fuerte. Acotado el libreto. Claro, fuerte. Fuerte. Pero vos lo tomaste de esa manera, ¿no? No me acuerdo. Creo que si a la mañana puede ser... Bueno, ahora es un día más justificado. Pero hay que decodificar. Sí, 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 sí. Bueno, ya la entendemos todos, incluso el público. Fuerte. 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 No sabía, no sabía. ¿Me puedo sacar? Sí, fuerte. Fuerte, fuerte, claro. Ya me siento cómodo. Qué fuerte estás. ¿Cómo nació esta amistad? ¿En casados con hijos? En casados con hijos. Después coincidimos en lavaderos de autos. Ah, o sea, tenía como una ruta parecida, tal vez. Claro, claro. ¿Y en casados fue al instante, Marce? ¿O primero dijiste, uh, este pendorcho? En casados, Darío, era como... La palabra no es un mutante, porque fuerte. Pero digo, era un ser que se la pasaba estudiando todo el tiempo. Entonces, con el libreto, iba, iba y venía. Estaba como muy... De repente, sí, en el almuerzo íbamos a comer acá. Ahí soltábamos. Por la calle de Ardor Rocha. Y ahí conectaba. Y ahí conectaba. Pero estabas muy estudioso. Sí, sí, sí. Estaba con la facultad también. Fuerte. Terminando la licenciatura en Ciencias del Ambiente, sí. Muy bien, sí. Normalmente estaba con el programa, estaba con el otro. Con todo, mucha. Con mucha responsabilidad. Pero ahí arrancó la amistad. Ahí arrancó. Bien. Se han visto mil veces y aparte acá lo pasan todo el tiempo y es un éxito cada vez que se emite el programa. ¿Te gusta verte, Marce? ¿Hacés esto del increíble Hulk de Luferriño? Sí, basta de usar la palabra fuerte, pero es fuerte. Ver delante y después. Son 13 años, ¿no? Estás intentando. Bueno, esto pasó justamente acá. No en este mismo estudio, creo, ¿no? ¿Qué? Allá. Allá. Pero están todos, los cámaras, ¿viste? Con el que entramos, no sé si son todos unos falsos. No. Pero nos abrazamos de una manera. No, no quieren, no quieren. Porque es lo que... Con muchas horas que se comparte. Sí, y es lo que tiene este canal, además, ¿viste? Tiene esa cosa de Popu que... En todo, maquillaje, ¿viste? Es como una gran familia. Telefes es una gran familia. Es muy metódico a la hora de trabajar, digo, cuando estaban grabando Casados, tenés una rutina, te gusta vos a... Llegás con las letras a vida. Sí, siempre, siempre. ¿Se ríes? No, no, no. No, no, siempre. Rati, levante la mano. No, además, Casados lo ensayábamos por la mañana y lo grabábamos a la tarde como si fuera una obra de teatro. Estaba todo... Era un esgrima verbal muy exacto, no se podía morcillar en nada. Porque si vos escuchás justamente, cada renglón es un chiste. Ácido, fuerte, lo que quieras decir, pero... Sí, los guiones son geniales. Los guiones eran bravos. Y pasa esto de la repetición. ¿La repetición gusta porque se gana plata o jode para otro laburo? No. Él gusta porque se gana plata. No, 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 gusta, 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 gusta. ¿Se acuerda ahí? Gusta, gusta, gusta. Perfecto. No, a mí me gusta, a ver, me aburre verme. Sí. Menos en Casados, me olvido. Le pasa a Guillermo también. Está bueno eso. Nos hablamos y decimos, nos olvidamos que somos nosotros. Eso es re lindo cuando pasa eso. Incluso me había olvidado que habíamos hecho ciertas escenas y las vemos y me enrío a la mandíbula batiente como si es otro actor el que está ahí. Mucho se habló de hacer esta versión en el teatro. ¿Sigue en pie, esa idea? ¿Hay alguien que no quiere? No, 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 ahí. Fuerte. Todo pasó el 13 de diciembre del 2017. Bien, hace un año largo. 13 de diciembre del 2017, cenando con un grupo de amigos en común con Guillermo. Sí. Yo vi esos ojos azules con el bigote y dije, Guillermo, ¿por qué no hacerlo en teatro? No, no, pero mirá lo que pasó con Guillermo. Bueno, digo, pero sería hermoso. Y me dice, a ver, ven y sacate una foto y veamos qué pasa. Nos sacamos una foto, la puse en Instagram. Yo no tengo un millón de seguidores ni dos. Y explotó. Y se explotó. Y yo le decía, mirá, esto hace media hora. Y bueno, se empezó a generar. Empezaron a hablar con todos los actores. Y sé que los derechos teatrales salieron recién a fin del año pasado. Así que estaría todos los planetas alineados. Bien. Estaría bueno. ¿Para qué? ¿Eh? Bueno. Para hacerlo. Para hacerlo. ¿Y tu hermana vendría acá, decís? Y es, a ver, es como... Claro. Es el jugador, casados con hijos, es el jugador que pide la cancha, la platea. De ser, es todo junto, sí. Y sí. Porque en que entra alguien a reemplazar, sería raro, ¿no? No, no, estoy atento a la respuesta. Sí. Es como que... Fue como el jugador que pide la cancha, que todo el mundo... Lo que pasa es que yo te relaciono todo con el fútbol. Con el fútbol. Bien. Tira, tira spray de aromas a su paso. No, tu papá, quiero decirlo públicamente. Porque el papá tiene de fresa, Eduardo. Me echó mucho las tarlipes para venderme unos sprays, justamente. Sí. Está con los... Son aparatos que neutralizan, bacterizan y tesorizan. Cuando vamos a algún restaurante o algún sitio... Son muy buenos. Pero hace como 20 años que están. Yo ya lo sé. Pero ¿cómo sabés? Ah, vos sabés, tenés información. Yo sé mucho. Y eso se volatiliza y va recorriendo el ambiente. No, no. En casa tengo como cuatro. Es verdad, ¿eh? Hace así. Capaz que a las noches te... Pero yo le dije, digo, Eduardo, prefiero los inciensos, no los tomes tan mal. Que la voz es más místico. Y ya... Hay distintos aromas, me imagino. Hay vainilla, tenés frutilla, tutti frutti. Tutti frutti. Fuerte. Ya que hay uno que sea fuerte, ¿no? No, no. ¿Tienes esto? En una época los vendía yo, Eduardo. Cambio de tema y pienso en la familia y esta fijación y esta obsesión que tienen los Lopilatos de disfrazarse para todos los eventos. Es curioso. Ah, sí, para todos los eventos. Y cuando hay celebración y festejo, van disfrazados. Sí, te arman las fiestas de otros lugares. Claro. Es lo más hermoso. Pero eso fue desde que eran chiquititos. Desde chiquititos. Y ya, sí, corría en una época en que nos gustaba disfrazar para cualquier ocasión. Ahí está. Pero siempre, digamos. ¿Quién es el de la idea? Eduardo, mamá. Y acá fue medio raro, porque hacían mucho calor. ¿El tema cuál era? ¿Era libre, tema libre? Fue, sí. Y mi viejo se puso una caleta que ni siquiera le salió. Es mi viejo el de la caleta. ¿Es mi papá? Es mi viejo el de la caleta. ¿Por qué con la noche con la caleta puesta? Sí, no se la sacó para nada. No se la sacó para nada. Pero, Luisana, estamos hablando en su momento. Che, ¿qué hacemos? Hacemos una fiesta de disfraces. Al principio dijo, no, mirá, hace mucho calor. Y después dijo, no, vamos a hacerla. Y la verdad que esta fue la idea de ella. Mira, tenía unas botas hace poquito. Vos estás de cebrita. 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 Fuerte. Calor. Las chicas Charleston y Dani, que tiene como una... Dani, ahí está. Era como una bailadora. Una bailadora. Una bailadora que me queda. Sería Eduardo, no estaría de trampa. Para mí es Donald Trump. No, porque en un momento yo te vi, ¿qué quisiste? Dijo, no, no. Hizo con la careta. Puede ser, eh. Muy bien. Se puso el personaje. Claro. No estaría en otro lado él. No, se puso el personaje, la verdad, y no se lo quería sacar. Pero esto de chiquitos, o sea, desde muy chiquitos vos tenés... No me acuerdo de... El disfraz que más sufriste, a lo mejor que más padeciste, si es que hubo alguno. Sí, hubo un cumpleaños de Luisana que me disfrazé de... Era mi viejo... Era Shrek. ¿Y Shrek? Y yo era el burrito de Shrek. Ah, Shrek. Era el burrito de Shrek. De Belis te vas enterando de cosas. Las patadas que me he indicado. Ah, claro. Y lo más gracioso era recibir a los invitados sin saber que uno era el burrito de Shrek. Y el burrito de Shrek era muy confiazudo. Claro, identidad desconocida. También eso ampara un poco, ¿no? Total. Es como la empanada en el semáforo. Es la mística del carnaval. Claro. La máscara, detrás de la máscara... Se permite todo. Claro, el Mickey Mouse del Tenecito de Alegría, ¿viste? Puede ser cualquier cosa el Mickey Mouse. Exacto, es el ritual. Se permite todo. ¿Fuiste convidado a alguno de estos eventos? A ese que vos viste, sí. ¿Y de qué te disfrazaste? No, me puse unos anteojos rosas, nada más, que le robé a una sobrinita. ¡Ahí está! Y me llamó para decirme... No me pediste permiso, tío, me dijo Paz. Ah, mirá. Ahí se baste mis anteojos. Pero estaba disfrazado. Estaba acá, está. Jean-Pierre Casanova, puede ser. Es verdad. Sí, sí. Puede ser. Jean-François Casanova. Jean-François Casanova, eso quise decir. Jean-François Casanova se me cruzó. Total, se te cruzó con eso. Es verdad. Qué contento estabas en esa foto conmigo. Estaba muy contento y te estaba agarrando así, sí, sí. Hay una situación en la obra que nos agarramos. Sí. Bailamos y todo. Bailan. Lento. ¿Sos buen bailarín? Tengo días. Ah, ah, ah. ¿Y en promedio cómo viene eso? Depende. Cuarteto, voy 10. Sí. Rock, voy un 8. ¿Querés que probemos esta voz? Cuando quieras, ¿ahora? Sí, por favor. Ponemos entonces cuarteto. ¿Bailo con vos? Obviamente. Es lo mío el show. La cara es muy alta, es un 10, dijo. A ver. ¡Cambiame la música! Es casi un 10. Ahí va, ahí va. El seguidor es un plan clave. Queda como un tampo. Esto es más. Esto es en el boliche. Claro. Hola, Dani. ¡Cambiame una de mi padre! Bastante bien, bien. Muy bien. Bien, Merón. Muy bien. Muy bien. ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! ¡Chacanita! ¿Quién es? ¡In extraordinario! ¡A tuyo de ver, lindo! ¡Oh, bien! ¡Ay, qué lindo! Muy bien, baila bien. Lento. ¿Qué pasa? Que cuando viene lento, viene el pico. Bien. No, yo a pesar de haber hecho el bailando, detesto bailar, porque soy muy malo bailando. Y siempre digo algo que ahora me voy a echabar en cámara. No, estoy recién operado. ¿Qué te operaron? Nada. Pero yo soy cuando me di... No, estoy desesperado. Las fiestas. Y marcas las zonas. El trencito, me parece una cosa. Pero bueno, sé que todo el mundo lo hace y vamos al tren. Perfecto. Hay muchas denuncias para ambos. ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasó? ¡Cuál es el... En este caso, tu hermana, la desagradeciera, esa... ¿Cuál de las dos? La menor. ¡Uy, no! ¿Qué hice? Tiene esto para decir. Hola, Dari. Hola, Vero. Bueno, no quería dejar de estar presente y contarles una anécdota que viví con mi hermano, que él seguro se va a acordar y la va a poder terminar. Resulta que nosotros íbamos siempre a veranear a las toninas. Y como, bueno, yo no era ni grande ni tampoco era chica, mi mamá me dejaba salir con mi hermano y íbamos a... La salida era ir caminando hasta el centro de las toninas y ir a los fichines, jugar unos fichines y después volver. Pero bueno, era de noche. Yo tenía, creo que 14 o 13, una cosa. 14 años tenía. Y bueno, y resulta que Darío, un día con todos sus amigos, me dijeron, sí, dale, vamos a ir, vamos a ir todos juntos. Bueno, estaba Jonás, Agustín, Darío, los conoce a todos, que los puede nombrar. Y bueno, y resulta que me dice, sí, sí, vamos a ir, vamos a ir, te vamos a llevar, te prometo que te vamos a llevar. Bueno, nada, nos cambiamos, me cambié, me maquillé, yo estaba ahí, ya estaba con ganas de salir y bueno. Y cuando estábamos a punto de irnos, Darío me dice, uy, no sabés lo que pasó. Digo, ¿qué pasó? Los chicos me cancelaron todos. Digo, ¿en serio? No puede ser. Bueno, bueno, no importa. Salimos mañana, me dijo Darío, no te preocupes. Bueno, vamos a dormir. Bueno, nos fuimos a dormir, nos pusimos los pijamas y bueno, los que todos me conocen saben que yo me duermo muy rápido. Darío, ¿qué pasó después? 20 minutitos después porque me quedé dormida, pero ¿qué pasó? Porque me levanté. ¿Y qué es lo que vi? Bueno, espero que les puedas contar qué pasó. Si no, después me avisan y les mando otro videíto. Les mando un beso. No sé cómo salir esta, te juro, Mati. Lo va a contar él, besos a Lopi, que es un amor. No me estaría acordando. No me estaría acordando. Inventalo, mi amor. Pero. Dígalo, dígalo. 20 minutos pasaron. Ya sea con el pijama. Eso fue, sí, ¿no? Eso fue seguramente, sí, sí. A ver, digo, no quería que salga. Claro. Porque yo tenía... O sea, ¿esta foto te ayuda en algo? Sí. Mira, cuando eras de Matana. Yo tenía un asunto, yo tenía un asunto ahí. Ah, vos tenías un fatito. Yo tenía un asunto y ella quería estar celosa a ella. Sí. La mayor también. No lo demuestran, pero sí, 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 sí. ¿Qué es lo que vi, hijo? ¿Qué es lo que vi? ¿Qué vi? ¿Estarías con una chica en la casa? Estaba con una señorita. ¿Delante de Luisana? No, no, no. En una camita. En Las Torinas. Ahí en la casita donde hay como una bajadita. Yo estaba sentada en la bajadita de este lado. Ah, y te estabas así. Claro, yo suspendí todo, imagínate. Frotando con una chica. Claro. Sí, en ese momento damos piquitos. Claro. Sí, sí, sí. Sí, nos imaginamos. Fuerte. No, no, en serio. Fuerte, fuerte, está bien. Perfecto. O sea, que dejaste a tu hermana. Mirá cómo le quedó. Y le quedó. Mirá cómo le quedó porque pasó, no sé, mirá. Es más, con Sabri nos hemos cruzado en la estonil. ¡Tamara! ¡Ay, no! ¡Sabri! ¡Fue fallido! ¡Fue fallido! Con Tamarito. Sabri se llamaría la chica con la que estaba. Claro, fue un acto fallido. La Mirá Tamarito hice con Sabri. No, por tu palabra. Con Tamarita. No, Sabri por Sabrina. Sabrina Petinato. Sabrina Petinato. Te díaz mucho rompeportones vos. Ya mirá el polo. ¡Eh! Hemos compartido la estonina. Sí, vamos a la estonina. ¿En serio? ¿Le dieron besos? ¿Vos sos machos? ¿Se besaron? Sí, sí. ¿Estás nerviosos? Sí, me puse, me puse. ¿Te tiró los perros? ¿Nos besamos? ¿Tami? Yo me besaba con todo el... No sé. ¿Ah? Ah, vos también serás de las toras. ¿De las toras era? Cuatro cuadras tenía el centro. Se deben haber besado. Jonás era Jonás Gutiérrez. ¿Jonás Gutiérrez? ¿Jonás Gutiérrez? ¿Y ya estaba la maglieta ahí o no? No, no, no. No, no. Yo era más alto que Jonás. Increíble. ¿Y qué pasó? Imposible. Jonás tenía cuatro años. Claro, era del kinder. ¿Qué edad tiene lo Pilato? Yo tengo 27. ¿Ves que sos mayor, querida? 28. No, no, no. Qué mentirosa. Bueno, chicos, si me van a sacar... ¿Y vos, Tami, saliste o lo chapaste al lo Pilato o al Jonás? Yo me chapaba todo. No me acuerdo bien los nombres. No. ¿Qué pasaban? Ahí está el mismo. No, no. Le falta tuve acá. En cuatro cuadras lo que encontrabas, ¿verdad? Bien, perfecto. Como corresponde. Fígalo. Muy bien. ¿Lo sabía? ¿Viste que lo estás conociendo un poquito más fuerte? ¿Qué pasa? Que soy así cuando hablo intimidades. Es muy reservado. Es muy reservado. Bueno, en este caso hay... Hay una denuncia de tu hija Abril. Que para darle más fortaleza a esta denuncia, tiene a Bastian cargado al bebé, a tu otro hijo hermano de Abril. Y esto dice. Estaba en quinto grado, creo, cuarto, y veo a una chica en la sala de espera de quinto año, embarazada, en el colegio. Entonces salgo del colegio recontenta que mi papá me pasó a buscar y le digo, che pa, no sabés, es una chica de quinto año que quedó embarazada, imaginate lo que la debe querer el novio para quedar embarazada tan chica. Y mi papá me mira y me dice, ay, Abril, ¿vos no sabés cómo se hacen los bebés? Y bueno, que termine la anécdota de él. Cuatro y diez, una hija. Creo que ella me preguntó, a ver, hay chicos mirando, evidentemente, son las cuatro y diez. Yo soy muy buena traduciendo todo. Bueno, no hubo cigüeña, no hubo nada. Le dije, sí, pichilo, semillita y cachupita. Claro. Directamente. Le dijiste claro. Y le conté cómo era. Exactamente. Cómo se enhebra una aguja, cómo se hace un triple. Se lo dije, pero así. En la cachupita. Ella me miró. Ah, ella creo como que estaba que no, no, no. Solo estaba focalizada en el amor. Pero yo no sentí que la estaba traumando. De hecho, hoy tiene veinte años y lo está diciendo en televisión. Muy bien, muy bien. Le diste la herramienta y la información precisa. No sé, pregunto, vos también tenés hijos, Antonia. Yo digo, hay que mentirle, tampoco ser una realidad, un salvajismo. Aparte, bueno, de una edad también que podría comprenderlo. Claro, ya cuarto grado. ¿Qué le estás contando a una chica? Mirá, Batata. Qué lindo es ese bebé, por favor. Batata, mirá. Un beso a Sol y a Bastián. Batata, se le dice al niño. ¿Te parece? No nos hará un juicio después de grande, papá. No, cool little brother. Es hermoso. Y me meto en ese lugar, ¿cómo es la paternidad en otra edad de tu vida? Sí, a ver, analízame un poco. Yo no lo tomo así, porque varias veces me han hecho esta pregunta. ¿Cómo sentís a esta edad? ¿Será que no me siento la edad que tengo? No, a lo mejor no te pegó distinto. Fui papá a los 27, a los 28, ahora a los 50. Sí. Y las tres las disfruté de una manera única. Son las Florencias de Abril. Sí, y de Bastián. De Bastián. Pero digo, no, no, no recuerdo que esto sea más fuerte. ¿No sentís algo como distinto? Porque algunos hombres o mujeres hablan de algo. Sí, siento algo distinto, siento al que sea el varón. Ah, te pegó más por ese lado. De hecho, en las ecografías, cuando el médico me decía esto, evidentemente es una tortuga perfecta, acá está el escroto, acá, no, digo, esto no será un codo, doctor. No, no, no. Ah, tenía... Y hasta que no salió, que lo sacaron de la piola, me acuerdo, inclusive, no... ¡Ay! No, no, hasta que no lo vi, no, 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 no quería hacerme la idea. Siempre tuve ganas de tener un varón, pero me doy cuenta ahora, porque también tenía ganas en su momento con las nenas. Claro, de tener... Y fue fabuloso. Y cuando Sol estaba embarazada, dije, bueno, yo soy de poner XX. Entonces, digo, va a ser... Pensabaste que venía otra nenita en la mina. Sí, para mí sí. Pero bueno, sorprendió Basti, y acá está. Lindo. Sí, sí. Y te iluminás cuando hablas de él. No porque no te iluminés cuando hablas de las chicas, pero me parece que también un bebé viene también como a traer otra energía también a la casa. Vos sabés que nunca fue bebé. Tiene una... Sí, nunca fue bebé. Nos mira, sigue todo, cortó un diente. Estábamos hablando con vos, ella está embarazada, me dice... ¿Con Flor? No, con... Sí, con Flor. Sí, con Flor. Flor tiene una nena de tres años, me dice, mi nena, al año. Cortó un diente, este ya cortó diente, sigue todo, mantiene la cabeza. Fuerte, ¿no? Es fuerte, es fuerte. Bueno, vos lo extrañás, me estabas diciendo. Sí, en serio. Lo extrañé, estuvimos compartiendo ahora carnavales, seis funciones allá, y era divino, estaba. No, 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 la verdad que a mí me encanta, a partir de que tuve mi primera sobrina... ¿Te gustan los bebés, los chiquitos? Digo, ¿te llevas bien? Antes no, me veía muy listo. Ah, mirá. Y a partir de que... Sí, sí. ¿Y te da ganas Lopi, papá? Por el momento no. No. No, no, disfruto y malcrio a mis sobrinas. ¿Hay alguna novia? No, estamos bien. Pero yo... ¿Le presentaste a alguna chica? La técnica va menos en su hora de analizar. Esto es... Esto es... El tema de crema y tal. Ahí está, poné un poquito más adelante. Pero me tengo que poner... No, sos rápido, sos rápido. Como que se frotó un poco. Te evadiste, pero yo lo que tenés ganas de ser papá. No, a ver, creo que todas las cosas llegan a su momento. Y seguías un gran papá, ojalá, ojalá podamos conseguir algo. ¿Hay alguien? ¿Hay alguna candidata? No sé en qué anda, realmente no sé en qué anda, Darío. No, 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 lo vacuo, lo vacuo. No, por el momento... No, 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 está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Por el momento no, está bien. Estoy bien, estoy bien, digo... ¿Vivís solo vos, Darío? Vivo solo ya hace un tiempo, me echaron de casa. ¿Me echaron? No. A ver. No, no, me fui, ya era hora. Ya era hora. Ya era hora. ¿Seguís con ese tema del secador de pelo? Sigo, sí. ¿Te acordás? Sí, me acuerdo todo. Sigo, 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 sigo. ¿Cerca de tus padres vive? Bien. Bueno, por si hay que llevar la ropa, lavar o robar algo. Igualmente, somos muy independientes. Mi vieja, si bien está a la vuelta de casa, no me viene a traer nada. No, no es que viene y dice, ah, no está Darío. Creo que va a visitar más al verdulero que está al frente que a mí. Que a la peluquería no vaya. No. No fue en un gabarro. Tiene una casa llena de muñecos, es muy interesante. ¿Qué tipo de muñecos tenés? Yo de muñecos. Tiene a Pinocho. No, por ejemplo, tiene a Pinocho en el vestidor. ¡Oh! Digo, Darío. Una cosa, ¿viste? Pensé que se iba a mover, Dios, una joda, un amigo. No, Pinocho. Le tocamos la nariz. Ve y no, pero la chica es fuerte ver a Pinocho. No, 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 fue una obra de teatro que hice y me quedó el muñeco. Ah, este es lo que hice que lleve. Habían hecho un muñeco a mi medida y entonces me quedó... Sí. Sí. Ahí, es más, antes estaba en el living, vos entrabas al living, te veías a Pinocho de madera. Era monólogo de la vagina, tenía la de rampola. Sí, y en esta obra que no estaba escrito, lo nombrás a Pinocho también. Hay un tema. Quiero volver con la obra de Pinocho. Bien, es una cosa con Yepeto. ¿Está Pinocho? ¿Hay algo más? ¿Hay peluches? ¿Hay pediatría ahora? No, tiene Hulk, tiene las manos gigantes de Hulk, cosa de la guerra de las galaxias, de la jabonera. O sea, que es un niño, es un niño. Todo el tiempo ves juguetes en toda la casa, es como Tom Hanks en Quisiera Ser Grande. Con todo respeto, no quiero que sea... A la hora del amor también, a la hora del amor, ¿hay juguetes también? No, no, no. Hay todo, no, todo. Fuerte la pregunta de Verónica. Sí, sí. Todo natural. Cuatro y cuernos, lo dije, pero lo dije, sí, lo dije prolijo, lindo. Está bien, cuatro y veinte. Agarra la... Agarra la... Pero... En el viejo hospital de los muñecos, llegó el pobre Pinocho malherido. No, pero Pinocho estaba sentado... Estaba parado Pinocho. Ok. Pero no, lo tuve que esconder a Pinocho porque asustaba. Claro, a mí me asustó, a mí me asustó. No, en serio, lo tuve que esconder. A mí me asustó. Es más reflexivo, sí, porque intimida. Imagino esa escena de entrar... Sí, claro, claro. Con el espantapájaro bandido, lo sorprendió, dormido y lo atacó. Llegó con su nariz hecha a pedazos, una pierna y tres partes astilladas. Y una lesión interna y delicada. Toda, claro. El viejo cirujano llamaron con urgencia. Y con su vieja ciencia pronto lo remendó. Un momento no está... ¡Pedito a los dos! ¿Te pasa el aire, chicos? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Todo esto se va a estar! ¡No le falta el corazón! En concepto, el hábito estaba grande. ¡No, no! ¡No, no, no! ¡En casa, vamos! En sí, que su desmayo no volvía. ¡Sí! Y el viejo cirujano no sabía. que lo canta es la capocha que está haciendo un play es la versión de quien me da como un avilés mira lo que es son de fantasía y pinocho son de todo un chico no barro y pinocho son de todo era muy linda la obra de teatro esta que habíamos hecho fue la primera y única producción que hice con amigos y la realidad que estaba bueno me acuerdo que estaba de Pepe Grillo pusimos un actorazo es el tío de Roderito Noya y se pintaba de verde todas las funciones el tío de Rodrigo, Jorge Noya le mandó un beso enorme era un Pepe Grillo increíble extraordinario una de las primeras funciones me acuerdo que la habíamos equivocado con el tema de la pintura y él se pintaba de verde y me decía Lopilato no me sale lo tenía sacándose ves que el disfraz está ahí metido en su vida permanentemente está metido en el ADN está metido hay un fetiche ahí hay un fetiche bueno a ver si Dani nos ayuda tu hermana mayor gran profesional a develar algún otro misterio señor Lopilato cuando era jovencita como todos los que queremos probar cosas quise probar el cigarrillo y ¿qué pasó? con mi hermanito que no me deja tranquila nunca esto pasó en las toninas también Tamara pasó en las toninas todo pasó en las toninas prácticamente no en un momento ya se cierra la mirá como mirá se cierra la habitación me acuerdo para fumarse un faso en la habitación de mis viejos porque nos habían dejado un fin de semana solos y de pronto me veo humo que sale de la habitación golpeo Daniela ¿qué pasó? ¿qué pasa Dani? ¿todo bien? nada nada ¡cállate! ¡estoy ocupada! y ahí peor Daniela ¿está fumando? ¿cómo voy a estar fumando? fui por atrás me trepé al hombre araña y la vi así fumando ¡ah! ¡está fumando! ahora le voy a decir a mamá ¡ah! y habló de presente que no me deja tranquila nunca dijo no, no ahora no creo que soy muy mal no, pero ¿qué pasa? bien está bien para la interconsulta el señor soy muy amigo de mis hermanas sí, si quieren al hombre no se lo queda te pusiste el traje las dejas está bien, las cuidás las cuidás y eso os cuida no, no era una época quizás pero ahora no ahora no ¿bublé te gusta? sí, sí, sí todas las parejas mis hermanas que han elegido Mariano Martínez ¿te gustaba en su momento? sí, sí no, a ver y como dan vuelo piloto siempre y cuando las hagan felices a ellas para mí es lo más importante están mis sobrinos primero siempre les digo piensen en los chicos yo me acuerdo una anécdota en Costa Rica íbamos Marley Florencia Peña tu hermana vos y yo es un peligro porque es la familia acá por la jungla de noche en una camioneta y decíamos qué buen tipo Mariano casi chocamos me acuerdo porque Luisana dijo no sé sí, es bueno mucho no lo conozco estaba recién arrancando cuando dijo mucho no lo conozco Marley pegó un volantazo casi nos caemos me acuerdo pero sí sí, sí, sí fueron muchas cosas muchas cosas alguna otra cosa que recuerdes que te haya bajado esa es la macana de estar tan expuesto cuando uno tiene pareja que son conocidas entonces ya después vienen las notas y se te acordó cuando salía con tal no, no claro no, no porque de verdad a mí por eso es un tema eso de estar con gente expuesta claro pero estás hablando de algo en especial no, no, no estoy hablando de esto que otra cosa es que sea un ignoto claro ¿querés contarnos algo? no, siempre le aconsejo a Darío él va por el lado de las modelos yo siempre le aconsejo a Darío ahí vamos por ahí ahí vamos por ahí sabe, sabe tiene info habla no, no, no jamás te voy a exponer más de lo que te expuse hasta ahora pero me parece que está bueno descansar un poquito la personalidad en casa claro con dos que se pintan la cara no siempre hay excepciones que confirman la regla Nancy con Pablo hay muchas no la carpen con Breston infinitas parejas Arturo ¿no? Arturo Puig pero está bueno alguien que diga qué sé yo trabaja otra cosa hace bien a veces ¿no? vamos a salir de este lugar con una consulta de Miguel Ángel Rodríguez Miguel Ángel Rodríguez tiene una consulta ¡Ruey! ¡Soy carla! Marcelito querido hola ¿cómo va? ¿cómo estás? mi querido Roberto como decimos nosotros mutuamente al público le digo a Vero le digo tengo miles de anécdotas con De Vélez es imposible no tener anécdotas con Marcelo De Vélez pero hay una que es mi predilecta mi preferida él sabe cuál es que voy a contar un poquitito y la vas a seguir vos después en el piso escena de Son Amores año 2002 el decorado era el palier del departamento de Sánchez mi personaje abro la puerta detrás de esa puerta estaba el querido personaje de De Vélez de Garavito y el recordadísimo llamado Berú haciendo de Wilson los dos le venía a traer una noticia un poco dura a Sánchez y la escena marcaba una emoción por parte del personaje de Garavito quiero que le cuentes a la gente Marcelito querido mi Roberto querido qué método qué método utilizaste qué recurso utilizaste para emocionarte y que haya una lágrima y que haya una emoción contarle a la gente porque es un lindo método y para aquellos que estén en teatro ténganlo en cuenta Pez es un guacho a ver lo que no sabe la gente lo difícil vos trabajaste con Miguel sí te tentás mucho con él es muy difícil trabajar con Miguel porque Teruk está antes de la escena estamos grabando ¡sí, sí, sí, sí! ¡sí, sí, sí! segundos antes y después acción y él está perfecto y vos estás tentado y la escena era que yo tenía que estar llorando él abría la puerta y yo tenía que estar llorando y no sabía que existía el mentol mirá qué puro y me traje una cebolla de casa te traje una cebolla y me daba con la cebolla y me decía ¿qué olor de la cebolla? yo, ¿qué olor de la cebolla? y yo no podía los ojos así tenía me acuerdo y me agarraron la cebolla pero sí, bueno no es un método muy el tema de la memoria emotiva con él no lo podés no se podía implementar sobre todo bueno, es muy difícil cuando se hace una comedia a ese nivel también sí, sí, sí de chiste, chiste humor, 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 humor él tiene algo extraordinario que de repente no se le nota hace así cambia de un estado emocional a otro a la hora de grabar yo me acuerdo que veía Son Amores y lo veía al aire digo, pensar que Segundo Sánchez estaba jodiendo y ahora estaba haciendo una escena extraordinaria ¿no? Roberto te dice por algo en especial decimos Roberto porque él le da a Roberto Sánchez entonces yo digo Roberto lo adoro a Miguel lo adoro muy bien tengo recomendación y en un rato nos vamos a trasladar en la máquina del tiempo para estar casados con hijos ¿sí? ah, perfecto ¿sí? antes que en el teatro lo vas a ver primero acá está dando a una dirección desconocida bueno en un paso así fantástico y maravilloso nos encontramos aquí en este escenario claro que sí para darle vida en un rato a casados con hijos la casa de los argentos bien bien mira mira Coquí mira muy bien ¿sí? así que nos preparamos pausa muy chiquita y tras la con las pelucas originales con la ponia original pausa muy cortita y tras la pausa casados con hijos ay sí como me gusta Mauro Seta que divino todo bien el doctor me está por los alos ay chicos por favor ¿qué está pasando? chicos tenemos hambre mamucha la mía de ella ¿qué va a tener enorme si en la puerta te estabas comiendo un pebete de la morifera? chicos por favor que lo mande a papá a comprar algo y no viene más este padre no te sé ¿dónde viene? ¿dónde está? por ahí papucho solo se habrá ido a comer solo en una cantina anda a saber con qué plata pero si yo le dije cocino yo cocino yo me digo cocina es horrible ¿quién será? seguro que son Tardo y María Elena dos impresentables no hay nadie no hay nadie normal en esta casa se escuchan los gritos de la esquina bueno Tardo ¿cómo están? hola María Elena ¿cómo estás? tranquilo todo bien Darducho es más estuve practicando una poesía que termina muy bien para vos María Elena ¿la puedo decir? ay qué amor qué divino mi chiquito patalentoso ¿no será la de la pluma? sí esa la voy a decir a ver va con cariño María Elena si tu sangre fuera tinta y mi corazón un tintero me faltaría la pluma para escribirte te quiero ¿qué crees? no nadie va a poner orden en esta casa ay está mira te miro ¿cómo se llama? la chinita María Contó Maricondo ahí vino Maricondo la del orden que pone bueno la conoces ¿no? no no seguís siendo el mismo nabo de siempre no me gustó mucho lo que le digo no 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 por favor por favor con el nene no con el nene no ¿dónde está Pepe? Pepe no Pepe se fue a Combrea darle comida y no viene Pepe no sé si ha venido al teatro a verlo de Beli y sea lo Pilato María Elena vamos a ver de crédito mientras tanto vamos mi vida al teatro váyanse total me voy al banco un rato que no están al aire porque todo el tiempo los ponen por telefe váyanse Marucha quedémonos acá que pueda acompañar mejor llamamos un delivery y que papito que papito explote ahí está le vamos a explotar la tarjeta de crédito al banco le vamos a sacar todo todo cuando viene papucho este es el bravo muy logrado chico muy bien excelente adelante que vengan que vengan las estrellas bastante bien ¿no? bastante bien estamos con las pelucas originales pero sin ensayo nada pelucas originales es verdad estamos barro marielena marielena y la producción es el pelo original de moni argentino este es el pelo que queda hermoso y toda esta ambientación preciosa lui equipo este aplauso bravo yo creo que se venía el pico con marielena se venía el pico con marielena se venía el pico con marielena bueno si coqui incluso tuvo algo con marielena estuvo así coqui estaba enamorado ¿viviste marielena? si casi estaba enamorado hay un capítulo pero hay un capítulo que están fumando los dos si ay que horror muy bien queda el convite entonces al teatro para ir a verlo exacto una linda gira nos espera y volvemos primero a Carlos Paz Carlos Paz Semana Santa vamos a estar ahí en el teatro Melos 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 fuerte Melos y bueno y después todo el sur después nos vamos a ir a Uruguay perfecto ahí estaremos siguiéndolo este aplauso suelta y nos vamos a ir a ver